Fab Lab Wando Guaral, capital de la agricultura. Una tierra en donde abundan productos agropecuarios. También es una provincia de zonas campestres, en donde el conejo es una carne muy apreciada. Lo encontramos en diferentes platos en nuestra localidad. Ante la demanda de esta carne magra, surge una solución que es el reemplazar la monta natural por la inseminación artificial, con el fin de obtener una mayor producción. Lleva a cabo mediante la recolección del semen del conejo, que seguidamente se usa para inseminar a la coneja. Para obtener el semen, usamos una vagina artificial, que se crea mediante la impresora 3D del laboratorio de Fab Lab Wando. Antes, era difícil obtener el material para la inseminación por los costos, pero ahora, gracias a Fab Lab, es una realidad. Para elaborar la vagina artificial, se usó un software llamado Tinker Car, que es un software gratuito. También usamos la impresora 3D. Para la recolección de semen, es necesario algunos materiales, pero lo esencial es la vagina artificial. Para usarla, se tiene que tener al macho y a la hembra. Colocar la vagina artificial debajo de la hembra, para que así el macho deposite el semen. En Wando, los alumnos y docentes están capacitados para hacer uso de las máquinas en Fab Lab. Esto es, sin duda, un avance tecnológico en nuestra provincia, del cual busca ampliar los conocimientos y conectarnos aún más con la tecnología por medio de un costo bajo. Recuerden que en Wando estamos Sembrando Futuro. Recuerden que en Wando estamos будiendo AV tools um los que nos dedicamos a este série de gases que nos tienen everza a beer. Recuerden que hay una Florencia artificial, que es una burla, que esta es una DIY caja. Yo me llER$ y una rueda. Me llER$. QEMIER